Vamos a empezar el directo de los Sims 4, ¿vale? Este directo estaba patrocinado por EA, así que muchísimas gracias a EA por patrocinar este directo Vamos a estar jugando con el nuevo pack, ya empezamos el jueves de la semana pasada Pero tuve unos problemas que hicieron que cerrara el directo Se quedó como a medias, estuve haciendo esto, pero tal, es como que fue un poco precipitado, ¿no? Voy a intentar enseñaros lo que encargué de las... De las cositas que encargué para el stream, ¿vale? Para que las veáis y lo veáis todo, básicamente Y vamos a hacer un resumen de lo que tenemos hasta ahora hecho Vamos a estar viendo categoría por categoría todas las novedades del nuevo pack, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí arriba, ahora estamos en el apartado de crear un sim En crear un sim tenemos una serie de novedades A ver un momento, voy a apartar esto aquí, aquí, muy guapa Entonces, ¿qué tenemos de novedades? Tenemos una nueva aspiración dentro del apartado de conocimiento que se llama Historiadora de fantasmas, o historiador de fantasmas Esta sim quiere aprender todo lo posible sobre fantasmas Y usar sus hallazgos para escribir novelas de terror espeluznantes, ¿vale? Y luego, en cuanto a rasgos Tenemos el rasgo de macabro Y luego, también tenemos el rasgo de perseguida por la muerte Las personas perseguidas por la muerte saben que esta sigue cada uno de sus movimientos Aunque los comportamientos arriesgados y peligrosos pueden tener consecuencias mortales Las frecuentes experiencias cercanas a la muerte les brindan un deseo de exprimir al máximo cada día Y acelerar el viaje del alma Al ser hiperconscientes de su propia mortalidad Se sienten mejor cuando logran algo significativo con el tiempo limitado que les queda Que beleo, ¿eh? Venga, loco La verdad es que lo todavía leí fatal No daba nada a pie con bola Y luego, también tenemos el rasgo de estéptica ¿No te fías totalmente de la mayor parte de cosas que ves u oyes? A las personas estépticas les gusta retar al universo a brindar pruebas irrefutables De que las cosas son realmente lo que parecen Espectacular Esos son los rasgos nuevos, la aspiración nueva que tenemos Tenemos la posibilidad de elegir la causa de la muerte directamente desde este menú desplegable Entonces tú puedes tener muertes directas, o sea, muertes Fantasmas directamente en tu unidad doméstica Y sin necesidad de tener que matarlos Que, bueno, puedes matarlos, ¿vale? Por diversión Pero, ya te digo, que pueden estar directamente muertos ¿Vale? Y luego yo hice una chica, un chico Mauro, yo creo que va a palmar Para enseñaros la ropa Entonces, ¿qué tenemos de ropa? Tenemos un montón Mira, este outfit Voy a enseñaros los outfits que ya elegimos Para que veamos directamente las cositas nuevas que hay, ¿vale? Porque no todas No voy a poner a enseñar toda la ropa Porque eso ya lo hice el jueves Entonces tenemos este outfit de diario Todo lo que os diga es nuevo, ¿vale? El pelo es nuevo El outfit en sí, es de cuerpo entero, también es nuevo Los mocasines son preciosos y nuevos, ¿vale? Luego tenemos el apartado formal Bueno, bueno, bueno Te quedas ojiplático, ¿eh? El maquillaje es nuevo Los pendientes El pelo, ole, ole, ole El vestido que le queda aniquelao Los zapatos no, ¿vale? Los zapatos no Muy bonito, muy guapa Qué guapa va a ir a todos los funerales que la inviten del barrio Qué barbaridad De deporte La camiseta es nueva ¿Y los pantalones? No Los pantalones no son nuevos, ¿vale? Porque de deporte no teníamos muchas cosas Pero la camiseta está chula, ¿verdad? Luego, para dormir Tenemos esta camisa larga Como de seda, ¿verdad? Por cierto, me quiero comprar almohadas de seda ¿Vale? Para el pelo Y la cara Si alguien las utiliza Que me vaya diciendo ¿Hay ropa especial de fantasma? Sí, hay ropa especial de fantasma Que está como rota Y destrozada Pero bueno, sí Esto es lo que tenemos para dormir Luego de fiesta tenemos dos opciones ¿Vale? Ambas muy versátiles Tenemos esta Y esta ¿Vale? Que tú dirás, ¿pa' qué? Coño, ¿pa' una fiesta disfraces? ¿Qué pasa? ¿O no? Para traje de baño También tenemos este bañador Que es nuevo Me gusta mucho lo que es el bañador en sí Pero la torerita de arriba Podría haberla quitado La verdad Ojalá el sí pudiera desnudarse Como quitarse trozos de cosa, ¿no? Porque lo que es este verde Con las rayas Me parece precioso Pero quítate la torerita Te vas a meter en el agua Bueno Para calor tenemos Este dos piezas Que es un peto Bomber Las sandalias no son nuevas Pero esta blusita verde Verdecita Me tiene enamorada Este verde es mi verde favorito Chicos Del mundo mundial Y para frío Tenemos este outfit Súper chulo Con estas bermudas Unas botas Las medias Una boina La boina no es nueva Pero es guapísima ¿Verdad? Muy guapa Muy guapa Nuestra querida Amalia Medina La mejor del mundo entero Sí, sí Y luego tenemos a Mauro Que va a morir Vale, me lo voy a cargar En cuanto pueda Por diversión Más que nada Y Mauro nos va a hacer Un resumen De los outfits masculinos Que hay Claro, me han puesto directamente Vale Tenemos este De cuerpo entero De hombre Muy guapo El pelo creo que también es nuevo Si no me equivoco En formal tenemos este Le he vestido un poco Victoriano Porque es un vampiro Como podéis ver aquí Y es un vampiro escéptico No sé muy bien En qué no cree Pero en vampiros No creo Porque lo es él Lo vas a matar Con el extreme violence No lo tengo ningún mod Va a morir Pues que va a entrar En una habitación Que no va a tener techo Vaya por Dios Cosas que pasan Estaba a medio hacer Y aún no lo han hecho Entonces le he puesto Este traje De chalequito Y eso De deporte Esto también es nuevo Los calcetines Esos que llegan Hasta la rodilla Que están bastante Están bastante de moda Ahora mismo Vaya cuadriceps Se gasta Mauro Para dormir Vamos a dormir Con esta bata Muy de Vladis De fiesta Vamos en pareja Con nuestra querida Amalia Con el fantasmita Y el cuervecín Entonces vamos Vamos a juego No se me ocurre Ninguna idea de gameplay Pues mira Yo tengo una idea Que no sé si la voy a hacer O no Pero si quieres Te la digo Y te la cedo Mi idea Es hacer un reto No sé cuándo lo haré Y si lo haré ¿Vale? Pero el reto se llama Ave Fénix Y básicamente se trata De Como hay reencarnaciones De A lo mejor tirar una ruleta Morir de una forma En concreto A los sims Y luego intentar renacer Y es en plan De cuántas muertes Puedo vivir Y como cuántas veces Puedo renacer Para morir ¿Sabes? No me estoy explicando bien Yo no soy muy de hacer Normas de retos Simplemente voy improvisando Porque es lo que me gusta Pero el reto Ave Fénix Está guay Porque es como que Mueres renaces Mueres renaces Como un ave fénix Sí, sí De nada De nada Todo el mundo por la idea Luego de traje de baño Tenemos el mismo Que es este de deporte Y tenemos el mismo Para cuando haga calor De hecho aquí las sandales Ni se las cambiamos Me dieron igual Y luego para frío Este que es súper bonito Con el abrigo Como me encanta mucho La capa La capa La capa Sobre capa Sobre capa En plan Movimiento cebolla ¿Sabes? Me encanta Y esta sería Pues la ropa por encima También hay ropa de bebé Pero yo creo que paso De los niños Ya veréis niños Haced niños vosotros ¿Vale? Yo no quiero hacer Y esa sería Por encima Las que a mí me han gustado Para hombre y para mujer ¿Vale? Hemos visto los rasgos Hemos visto la aspiración Y yo creo que ya podemos ir directamente A el modo construcción Atención eh Cuidado Espera Voy a hacer las cosas bien Voy a hacer plinky Y plonky ¿Vale? Salgo de aquí Que no hemos tocado nada Hace un niño con bladis Puede ser Nunca se sabe Cuando va a estar bladis En el barrio Puede ser Yo no diré nunca Eso que no Siguiente Que vamos a ver En la review Atención Todo el mundo atento Modo construcción ¡Woohoo! ¡Pupu! Espectacular Nosotros nos hemos mudado A una casita De Raymond Wall Que es el nuevo barrio De los Sims Hemos quitado Todos los muebles Porque queremos Hacerla un poco A nuestro gusto ¿Vale? Y aquí había un cuarto Con un altar Y un ataúd Y lo que he hecho Es poner aquí Una cocina al fondo ¿Vale? La cocina es preciosa Chicos Lo que he estado pensando yo Primero Vamos a estar viendo Los muebles Ya tenéis un vídeo En Youtube Haciendo una casa Con los muebles De este juego O sea de este pack Y el juego base Y vamos a estar viendo Los muebles Mientras los colocamos ¿Vale? Yo diré Vale esto es el nuevo pack Lo pongo tal Y así sabéis de que son Pero no quiero ir poniendo Uno a uno Porque entiendo Que así no es como juega Una persona La gente aprende jugando ¿No? Chicos lo que he pensado Con la cocina Para que haya contraste Y tenga algo que ver Con el suelo Me gusta mucho esto ¿Os gusta? A mi es que si eh Me gusta mucho el contraste Que hace Porque como que esto Es muy oscuro ¿No? Porque de la otra manera Mirad como se ve Que queda muy regio Muy formal Pero yo creo que ya Tenemos en toda la casa Como para que le dé Un poquito más de vidilla Aquí ¿No? No me gustan nada Las cocinas oscuras Y menos si ¡Ah! Mi nevera Y menos si hay cal En tu zona Si hay cal Estás jodido Eh... Vivi.moveobjects Me quita la nevera chicos Yo voy a dejarla así ¿Vale? Así es como me gusta Así es como yo me siento bien Vale entonces La cocina ya está Ya la tenemos hecha Voy a intentar darme Un poquito de aire ¿Vale? Mi idea también os digo Es que mañana Volvamos a jugar Entonces Si Ahí va Cállate Si nos hemos quedado En el modo construcción Y no hemos llegado A ver lo de los trabajos La idea sería Verlo mañana Si veo que voy muy lenta Construyendo en directo Porque es que yo Mis construcciones De normal Tardo cuatro horas Voy a hacerla Fuera de cámara Y os enseño El resultado final En directo Vale voy a dejar así Lo que es la cocina Con el contraste De la pared ¿Ok? Perfecto Marta me no me gusta Bueno a mi no me gustas Tú y aquí estás Vale Y ahora aquí Yo creo que lo suyo Es poner el salón Porque tenemos Dos paredes Maravillosas Una para el sofá Y otra para la tele ¿Vale? Perfecto Genial Y el comedor Creo que va a ir aquí Voy a intentar utilizar Las máximas cosas Del nuevo pack Como sea posible Así que vamos a ver Primero Sofás Del nuevo pack Mira ese sofá Me gusta mucho Pero no contrasta Con el suelo Aunque sí que es cierto Que aquí va a haber Una alfombra Entonces Ponemos Una alfombra Primero Y a ver Que onda Es que sabes Que pasa Que me gusta La grande Pero hecha pequeña Entonces creo que voy a poner La grande hecha pequeña No sé en que color La voy a poner todavía Y a lo mejor Aquí que pasa ¡Uh! Cállate Un mundo ideal Un mundo en el Que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie Que me sube al cimiento Me sube a la plataforma Tengo que bajarla Ah ya ha bajado Ya ha bajado Ahí sube Y ahí baja Vale No pasa nada La navaja Perfecto Vale Pues yo voy a poner esto aquí Y ahora voy a mirar El sofacinkings Chicos El sofacinkings Bueno la alfombra No tiene por qué ser esta También te digo Voy a intentar poner esto beige Marta Es que tú eres muy aburrida Con los colores Es cierto Lo soy Vale Esta alfombra Me pega menos tres Yo creo que la han hecho Para que sea como funeraria Y tal Pero con los diseños Tan preciosos Que estaban llevando aquí ¿Por qué no lo han mantenido? Coño ¿Esto qué es? En negro Esto a mí no me gusta Chicos La verde es tan bonita Que no puedo con ella Y esta O sea Yo lo de la verde La verde no la supero ¿No os pasa? ¿A quién le pasa? A mí Entonces Me gustaría el sofá En otro color inski Pues puede ser ¿Es mucho verde? Es que verde y negro Y beige queda bien ¿Cuánto verde es mucho verde? Con el negro queda bien Nunca hay mucho verde Ya Estoy de acuerdo ¿Sabes qué me raya? ¿Por qué este borde es azul? Es raro que sea azul el borde ¿No? Chicos Este aparador Sin duda alguna Es un yes Porque es precioso Ahora bien ¿Sabes qué pasa? Que los marrones De este pack Me gustan un montón Pero no voy a poner Marrón con negro Porque no puedo Y si Ay que bonito Y si Y si Este color es muy bonito Lo que pasa que No me queda bien Con la alfombra Creo Es como que no es negro Esto es gris Si no Es como que no es negro Es que creo que las paredes En negro no me están gustando Ahora la alfombra Es el problema Es que creo que tengo que pintar Porque a mí me gusta Este marrón O este Voy a pintar Chicos Lo siento Es que a lo mejor No utilizo El papel de pintura Del nuevo pack Esto es gris Y lo ponemos verde Muy verde ¿No? También lo podemos poner verde Y el sofá en beige O en marrón Pero marrón es mucho marrón ¿No? A mí me gusta así Vale voy a poner una tele No tenemos ninguna tele Con el nuevo pack Así que no sé si poner Es que me da pena colgarle la pared Yo creo que esta casa No llama para colgar una tele En la pared ¿Sabes? Porque Como que quitas protagonismo Al panelado Quizá ¿No? Pero igualmente Tampoco me termina de entusiasmar Que el aparador Tenga una tele encima Es como que el aparador No se lo merece ¿Se entiende? El aparador no se merece Que haya algo encima De él Que no sea un jarroncito mono Ya es como que Si quiero poner una Me pega más Algo así O así Ponemos una tele vieja Es muy fancy A esta tele puede quedar bien ¿No? Oye me estoy quedando sin dinero Voy a meter un motherlode Y me da igual todo A mí me gusta esta tele En un ladito Así de ladito ¿Sabes? Espera que me estoy comiendo Ay espérate hombre Un tocadiscos La tele aquí ¿Sabes? Y luego si queréis Ponemos un tocadiscos Para girar libremente Con la tecla alt Tenemos Esto Pero yo quiero poner esto Tío porque no puedo subir Ningún Me cago en la mar No pasa nada Voy a sacar el estante Aunque el estante No se si me deja subir El tocadiscos Que el estante este Es maravilloso Para subir objetos Entonces ya la meto El tocadiscos Tío el tocadiscos Va por libre Se la pela todo Lo del tocadiscos No tiene nombre Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Me gusta en este azul El sofá lo he dejado verde Ay que mono en pastel ¿No? Uy Mira el vinilo Pega con mi nevera Y con mi fuego Pero me gusta Creo que me gusta En ese azul pastel ¿Os gusta? Estoy en media altura Chicos creo que voy a bajar Vale Uy me voy a mandar dinero No mucho Creo que voy a bajar de altura Que se me ha jodido Hostia la armareada Eh Wait a moment ¿Qué pasa con mis armarios? Todo Todo se me ha ido a la ver Mmm Es que Es que es que es que Ay es que eso no me gusta aquí Tan negro encima del otro ¿No? Vale creo que me voy a quedar A media altura Vale Vale me queda a media altura Aquí es que no me gusta A media altura Porque Me gustaría mucho Mira vamos a hacer una gallery wall Y me la pela todo una barbaridad ¿Hay algún sitio más donde quede bien una gallery wall? No Vale pues Ah encima del sofá ¿No? Ah encima del sofá Creo que puede quedar bien Mira os voy a dar Bueno voy a decir un truco Yo no soy quien para dar ningún truco Me gusta mucho poner ciertos cuadros Creo que voy a optar más Por hacer una decoración más antigüilla No sé si esta sería una buena idea de colocar Si hay algún marco que me emane vejez No Quiero poner el de Mmm Algo así Vamos a ir poniendo cosas ¿Vale? Y luego ya decido Si es too much Si no O que tal Este de Vida del Pueblo me gusta mucho Luego también recomiendo Si queréis hacer vuestra propia pared Es meter diferentes formas Y diferentes texturas Por ejemplo Si puedo poner un tapiz Me apetece poner un tapiz Por ejemplo No sé si esto sería muy grande Pero lo puedo hacer pequeño Y que sea un color azul Seguirá siendo muy grande Podemos poner un relojín ¿Veis? Y podemos poner un espejo ¿Dónde está? Le viva el amor en pequeño Ah le viva el amor en pequeño Lo que pasa que no es tan óleo Es más Es como más moderno ¿No? El espejo tiene que ser uno pequeñito Porque los espejos tristemente No se pueden hacer pequeños ya de por sí Y hay uno ¿No hay uno como pequeñín? Algo así podría quedar bien a lo mejor Aunque no era este el que tenía en mente Es que creo que estoy pensando en un reloj Entonces claro Ahora que tienes esto Pues dices Vale ¿Esto dónde lo pongo? Aquí Y esto aquí abajo Y esto aquí ¿Sabes? Intentas apañar algo Como un puzzle Esto es pequeñito Pero es demasiado llamativo Esto no Si pone chimenea Chimenea es muy buena idea ¿Qué pasa? Que ya lo pongo en mi aparador precioso ¿No? Me da pena Es que chimenea Aquí ¿Sabes qué chimenea queda bien? Una de estufita De esas pequeñitas ¿No? Entonces igual me la acoplo en otro sitio Que no sea aquí También te digo ¿Esta puerta para qué vale? Ah es que aquí me tengo que cargar el portón Este muy bonito Yo creo que me voy a cargar el portón Este muy bonito ¿No? Chicos que le den por saco Fuera Fuera Ahí va Bueno Fuera Esto lo ponemos Lo pegamos Otra ventana Bueno No Y aquí ponemos una chimenea Que te abraza el comedor ¿No? Puede quedar muy bien Si aquí ponemos una A ver me hacía mucha gracia poner una de estas Igual podemos poner una chiquiticlonquita Y al lado poner una librería Es que yo creo que una chimenea Si puede quedar muy bien ¿No? Es como muy de la época Diréis ¿Qué época? Yo que sé No tengo ni idea O podemos poner la nueva del nuevo pack Que es más grande Esta chimenea Que la casa en sí ¿Sabes? Y arriba En la zona De escalerita Podemos poner A chiquiticlonquita O en la habitación En plan Como en Piratas del Caribe Cuando está Belaswan durmiendo Pues eso ¿Vale? Ahora bien Este color es demasiado marrón Así que voy a buscar otro Lo que pasa es Que creo Que va a tener que ser este marrón Pero a mí me raya Que la cocina Negra Esté al lado de este marrón Entonces Creo que la idea Va a ser Cerrar esto Para que no se vea El marrón y el negro Pintamos ¿Vale? No sé si debería poner una columna Que delimite O Momento enjuta No sé si es enjuta time O O viga time No, no Viga, viga Viga La viga de viva el amor Vamos a poner vigas Que la viga es mucho más fácil De colocar Que Que la enjuta Porque hay veces que no queda bien Y esto donde narices está En objeto de techo Genial Mira, mira Mis vigas Oy, oy, oy Siempre Tío Quiero una casa con vigas Y creo que no voy a parar de trabajar Hasta tener una casa con vigas Me encantan las vigas O sea Son preciosas Ahora bien También es verdad Que igual queda raro, eh Yo lo he hecho así muy contenta Muy emocionada ¿Cómo se ve desde abajo? Hombre Es que aquí a lo mejor podemos poner una columna Espera, que eso es mío No sé si queda bien Me encantan las columnas O sea, las columnas Las vigas Si esto lo pongo aquí Che Por cierto, los que no sabíais que era valenciana No habéis visto muchos streams míos, ¿no? Porque el nano y el che Los llevo tatuados Podemos poner ¿Cómo queda esto? Claro, pero entonces Esto ya no puede ser negro Chicos, es que tengo un problema con el marrón y el negro ¿Soy yo la única que ve que queda como el culo juntos? No, puedo ser la única ¿Cómo veis esto? Queda como el culo, ¿verdad? Chicos, entonces creo que no voy a poder poner esta chimenea Porque el problema de todo esto es la chimenea Voy a dejar que una chimenea dictamine Todo el trabajo que he hecho Hasta ahora No, no soy de esas Así que vamos a dejar la chimenea Y una librería al lado Porque no tengo puesta librería en ningún sitio Y en el nuevo pack de Viva el amor O sea, Viva el amor Vida y más allá Tenemos libreraitas ¿Vale? Que yo creo que pueden quedar muy bien O incluso podemos abrazar la chimenea? Yo creo que no, ¿eh? ¡Ay! Que pena que no vaya a quedar bien Porque molaría muchísimo poder meter esto aquí Y hacer como una librería que abrace todo Pero es que no es el mismo marrón Y si meto esto así Estoy tergiversando, ¿vale? Un segundo Es que si pongo A ver Si yo pongo Estoy... O sea, yo de normal como que construyo más a tiro fijo Sé más o menos lo que quiero hacer y tal Pero ahora que estoy en directo y tal Pues voy a... Voy a practicar, ¿no? Necesito un marrón ¿Tenemos estanterías en este pack? Sí Pero unas que a lo mejor son demasiado... Claro, es que yo estaba pensando ¿Sabes? Como hacer algo integrado Pero el... El Willy Kronking este Me jode todo O sea, me fastidia todo El tubo ese No sé si es mejor poner una librería normal Si ahí en medio pones piedra Chicos, es que a mí la escalera aquí no me gusta Pero creo que no puedo poner nada Claro, mi idea era poner Como unas estanterías Pero no quiero estas Pero claro Es que el problema de los nuevos packs Es que si tú quieres poner Como algo de otros... Con otros packs Tienes que mirar mucho la madera Y los colores y todo, ¿no? Entonces Voy a ver si puedo poner una madera De marrón Mira, esta puede quedar bien Es que está de mármol Y de repente esto no me pega Puede que ponga algo así ¿Sabes? Cambiamos el fondo Para que parezca No, esto no Como un único color ¿Sabéis? Estoy pensando, ¿eh? Que nadie me corte las alas Que nadie os corte las alas nunca Ninguno Porque a lo mejor si ahora la ponemos En este marrón Oscuro Parece parte De la librería ¿Sabes? Ah, voy a ponerle otro swatch Para que no sean los mismos Sí, sí, sí Así Que vamos No, es que Es prácticamente igual, ¿no? Pasa que ahora ya la estantería Ya no destaca Pero queremos que destaque O nos da igual Tío, es que el tubo este me jode También podemos Poner quizá Que el tubo no me lo voy a poder quitar El tubo es parte de nosotros ¿Sabéis? También podemos poner igual un espejo Pero creo que no O sea, yo en principio Quería poner un espejo aquí detrás La verdad Me apetecía Pero creo que queda muy moderno, ¿no? Es que todo esto es un arte, ¿eh? Todo esto es un arte de buscar A ver cómo hacer Y cómo tal y cual Porque aquí me gustaría poner libritos ¿En serio los libros estos No suben a esta estantería? Me hemos sido engañadísimos Es que Es que esta chimenea me jode Y si hacemos Queda raro, ¿no? En plan, me la pela Me la pela todo mucho Y lo llenamos de cosas Y stop chimeneas Es que igual puede quedar bien Y si metemos Es que tengo muchas opciones en la cabeza Si metemos un escritorio El de arriba es que quería que fuera Como para unificar Pero claro Igual entonces es mejor Hacer algo así Y unificamos Como si estuviera metido Es que un silloncito no me va a caber Porque quiero poner aquí La mesa de comedor Puedo poner aquí la chimenea ¿Y qué pasa con mi aparador precioso? Mi aparador precioso Pero si no te sale de jalón No, esa no es la actitud, Carmen Hay que seguir probando cosas Ni que me fuera la vida en ello No pasa nada Ya, es que el espejo me gusta Pero No sé si Es muy moderno Un espejo Pero es que no me llega hasta arriba del todo Este espejo Me fastidia ¿Y si ponemos este? ¿Os acordáis que lo descubrí en una construcción? A ver si tanto estante ¿Lo tenéis en marrón? ¡No! ¿Por qué no lo tienen en marrón? Todo el día engañándonos Esto parece un... Vamos, una puerta anarnia ¿No? Parece una puerta secreta La cocina es moderna Ya Es que entonces Esto tendría que ir aquí Yo hay veces que me pregunto ¿Y cómo han clavado los estantes? Puede ser que estén puestos En la estantería de al lado ¿No? ¿Esto es uno? ¿Y si lo hago grande? O sea, no, perdona Uh, no Esto fuera Ay, pero esto queda bien para unificarlo de abajo Voy a poner cositas, ¿vale? Que nadie lo descarte todavía Que nadie llore Vamos a colocar cositas Cosititas Como jars Vamos a poner jarroncitos Por cierto Está pensando que quiero cambiar cosas de mi casa Eh, y también Que sepáis ustedes Que me he comprado Un espejo Para detrás De la... Del móvil Para poder hacer vlogs y cosas Chicos, es que me encantaría hacer vlogs Es como Que llevo un montón de tiempo Queriendo hacer vlogs, tío Y no hago vlogs Porque Primero Es verdad No salgo de casa No voy a engañar a nadie, eh No salgo de casa Pero es como que No sé Me apetece hacer cosas chulis, tío Y no sé qué cosas chulis hacer ¿Cómo lo estáis viendo? Es que os estoy hablando Y no estoy... Está quedando muy chulo, ¿no? ¿Os gusta? A mí me gusta Pero estoy poniendo todo en el mismo lado, ¿no? Eh... Es que quiero... Necesito como más plantitas pequeñas ¿Os pasa? Porque tenemos esta Que es preciosa Pero es como que me faltan más Y me gustaría a lo mejor Algunos libros amontonados Pero no tan... Tantos como estos Sino más... Esto Pero no esto Sino esto Esto, esto Algo así Y ahora aquí Es como que Cuando decoras una estantería Hay que hacer grupitos ¿Vale? El problema de esto Es que esta altura Es muy parecida Entonces nada destaca realmente Así que voy a bajar esto Es que ahora ya no me gusta la vela Porque está muy abajo Y ahí hay una vela con una vela Y si esto lo subo aquí Vale Y ahora quiero subir Ay, tenemos nuevos libros Con el pack Y yo pensando que me va a dar tiempo A hacer cosas hoy Me da tiempo a terminar la estantería Ay, el esto de mi abuela Pero... Tampoco hace falta poner algo En... Tanto en la derecha A la izquierda y en el centro No quiero hacerlo así tampoco Pero sí que es verdad Este... Este así Sí, sí Chicos, pensáis que debería de subir esto aquí Y esta de aquí quitarla A lo mejor bajarla un... ¡Horos! La podemos bajar un poco Es que no necesito tanto estante Creo yo Pero es que me hace gracia Personalmente Las lamparitas en una estantería Creo que voy a quitarle aquí La placa Petri esta Y voy a poner Una lamparita así ¿No queda mucho más agradable? Que el champiñón ¿O qué pensáis? ¿Os gustaba el champi? Es que le da como... Le da un toque Me estoy comiendo el espejo Creo Igual esta no es la mejor lámpara No voy a engañar ¡Ay! ¡El tulipán! ¡El tulipán! Vale, vamos a poner Ahora aquí el comedor a continuación He dejado completamente abandonado Y soy consciente El... El salón, ¿vale? Esto... Yo lo voy a pintar así Yo lo siento mucho Marta, no Cállate, hombre A mí es que me gusta mucho más el marrón oscuro ¿No haces todo el marrón oscuro siempre? ¡Denúncienme! ¡Denúncienme! Para eso tenéis el reto De cada casa es un color en el barrio arcoiris Chicos Vean el vídeo Oye, pues chicos Yo creo que como aquí abajo No voy a poder poner nada Creo que prefiero que las escaleras tengan pared Chicos Eh... Odio escaleras Odio las escaleras Porque yo la escalera Quiero que sea plinky y plunky Vale Pero para eso la tengo que sacar Anarnia Ajá Vale Ahora bien Estoy contenta Sí La verdad es que sí Estoy contenta Oye, yo sé que esto está muy... Abotronado ¿Vale? Aquí es... Si tienes claustrofobia No puedes subir por aquí Pero te jodes ¿Vale? Me da igual Queda muy bonito la barandilla que se vea por aquí Me gusta Una pared le pondría yo A mí me gusta que se vea la barandilla por aquí La verdad O sea, yo entiendo lo que queréis decir Yo de normal también la tapo Pero es que aquí hay un problema muy serio Si yo tapo esto Chicos Eh... Aquí se me muere un sim Porque subes Y tú dices Oh Dios mío Voy a por fin Voy a poder respirar No, no Aún te quedas Que seguir subiendo la escalera del infierno De una baldosa Entonces me gusta más que sea un poquito abierto Para que te llegue el oxígeno aquí arriba Porque es que si no, no llega Creo que me gustan beige ¿Os gusta este? Igual no destaca mucho Ay, al final no he hecho nada con la cocina cerrando esto Lo cierro Chicos, no sé qué hacer aquí Es que no me gusta que el mueble sea negro con eso marrón al lado No sé si poner una viga o qué hacer Es que un semimuro no es suficiente Porque tengo aquí el armario enorme Y si pongo ahí la nevera Y esto aquí ¿Dónde vas, tío? Lo cerramos con arco O sea, lógicamente esto sería para cambiarlo por esto Y esto se vendría aquí Me da pena que vayamos a cerrar esto Ya no es un armario de estos de pared tal Ahora puedo poner un semimuro sin que quede raro, creo yo No, no Porque se me ha comido la nevera ¿Qué le pasó a mi nevera? También es verdad que Hola, ¿qué estoy liando? Puedo poner Todo por no poner un arco Puedo poner a chiquitín aquí Chiquitinkín Muevo neverings Y ya todos estamos muy contentos ¿Quién no está contento ahora mismo? Que levante la mano Que lo baneo Yo estoy contenta, ¿eh? Vale, ¿cómo lo vemos? Chicos, vosotros sufrís tanto como yo construyendo Sean sinceros Soy una exagerada Me pongo muy tiquismiquis ¿Esta columna es muy fea? Y hoy en preguntas que no tienen respuesta Miro biombos Separadores Ah, voy a hacer lo que hice en una construcción una vez ¿Qué diréis? ¿Qué es? Siga miedo Podemos poner algo así que nos tape ¿No? De hecho, igual lo podemos hasta bajar el semimuro Como que lo verde nos tape lo que va detrás ¿Sabéis? You know what I mean Es que con la nevera aquí es mucha mezcla de colores ¿No? No sé Vamos a tener que volver a poner el palitroque este Y ahora Ya no queda tanto De repente negro ahí ¡Pum! ¿No? Ya no choca tanto el negro con el marrón Porque hay un poco de verde ahí Que hace ¡Plup! Vale Y no lo he cerrado Que yo no quería cerrarlo Ok Vale En el comedor creo que no voy a poner mucha historia más ¿Sabéis qué pasa? Que hay mucha gente que pone alfombras debajo De la mesa del comedor Que yo, en este caso Fíjate que pondría una Para que la mesa destaque Pero yo siento Es que creo que es muy incómodo Sentarse en una mesa de comedor Y tirarte pa'lante Y cae una alfombra debajo Chicos No os voy a engañar Que me he ido de esta zona Porque la gallery wall Que he empezado a hacer Me ha agobiado No lo voy a engañar La gallery wall Que he empezado Y he pensado En qué fregao me he metido Con la gallery wall esta Y me he ido He escapado No os voy a engañar Porque creo que en una escalera Me es más fácil ¡Uy va! En una escalera me es más fácil Hacer esto que aquí ¡Uy va, che! ¡Ay, qué mono! Esto no lo había visto Un retrato familiar Yo me he metido cosas aquí Es que los cuadros de la parca A ver, a mí personalmente Creo que Que deberían haber hecho Otra cosa con esto Porque O sea, para mí Un pack Debería de ser ¿En cuántos tipos De decoración Vas a poder colocar esto Y no solamente Por el meme? Porque esto Me hace muchísima gracia Pero yo pienso Esto solamente Lo vas a poder colocar O en una oficina Muy rara O si haces un edificio Para la parca De gente trabajando En lo de la parca ¿Cuántos vas a hacer En tu vida? Uno Como mucho ¿No? ¿Cuántos vas a hacer? Yo diría Uno como mucho Como que diferentes materiales Y diferentes formas Si hay madera Si hay dorado ¿Sabes? A ver, yo entiendo No está quedando tan tan mal Para estar improvisando Ahora en directo ¿No? Si pensáis que sí No me respondáis Que creo que aquí Va a quedar mejor Como que me falta También más tapices Y más cosas ¿No? Ay Espera Voy a poner el estante nuevo Con Ernesto Chicos El nuevo fantasmita Que está en un montón De esto de decoración Se llama Ernesto Este chaval Se llama Ernesto Nos faltan plantas Que cuelgan Solamente tenemos dos Esta y la de fenómenos paranormales Nos faltan más plantas Que cuelguen del techo Y no quiero las de Las de punto ¿Sabes? Ahí voy a poner Voy a poner cortinas En el nuevo pack Tenemos cortinas Aunque no están dentro De la categoría de cortinas Pero tenemos cortinas Pero no me gusta Porque son como demasiado Acaparadoras de atención ¿Sabes? No queda mal Es que utilicé otras ventanas Diferentes Es como que no No quiero esto ¿Vale? Quiero una cortina normal Así que voy a quitar el filtro Y vamos a buscar cortinas Claro, para mí tiene que ser una cortina Esas son las que hemos puesto En la cocina Pero la cocina tiene sentido Porque así no cuelgan Pero creo que va a quedar mejor Es que esto no va a quedar bien No sé si lo mejor va a ser Me apetece algo Como más antiguo ¿No? Esto es muy blanco Son muy blancas Me gustaba el bronce Son muy hospital ¿No? Jo, qué pena Porque me gustaba el Ah, esto queda bien ¿No? Ay, quita la luz En negro En negro pueden quedar bien Pero No sé Uuuu ¿Os molesta tanto color? Ay, es que las dingling ting Estas son en azul Y esto en azul no está En ese azul no En beige Ah, ¿dónde voy? En beige están Están en blanco Pero no es un blanco feo, ¿no? No es como las otras ¿O qué pensáis? Es que esto creo que queda muy bonito Que cuelgue Estas en blanco pueden quedar bien, ¿verdad? A ver un momento La ventana se va, ¿vale? Temporalmente ¿Dónde queda? Queda a esta altura ¿No? Es que no me deja ponerla Si no hay una ventana Así, así Así es como queda La altura de la ventana, ¿vale? Vamos a quitar la ventana Que no sé si poner una Que no esté rota, ¿no? Me lo digo Si yo ahora pongo esto aquí Y esto aquí Y esto Lo bajo No puedo Lo subo Ay, cállate Yo creo que esto queda Fenomenalmente bien, ¿no? Bueno, quedaría mejor Si hubiera una ventana Eso es cierto Uy, me gusta un montón Yo entiendo que esto A lo mejor a algunos A lo mismo nos gusta Pero ¿No os pasa Que está mejor De lo que pensabais Que iba a estar? Sean sinceros Como que os he sorprendido Esto ahora mismo No tiene nada Pero igual podemos poner Una foto nuestra aquí ¡Oba! Pero si se pone automáticamente ¡Qué guay! Me encanta Y sí que extraño Los sims Mmm... Oh, ya sé Que voy a poner Ja, ja, ja Ya sé Que voy a poner Voy a poner Uy, no está Que está Decoración de pared Para meter un poco De textura y de cosas Es necesario también Poner plantas Y esta planta que cae Puede quedar aquí muy bonita Y ahora no sé Si esto No sé No sé ¡Sí sé! Perdón He gritado mucho ¡Sí sé! Ya sé lo que poner Vamos a poner Esto que es de cortinas Y vamos a poner Cositas encimita Como si fuera La típica estantería estrechita Muy mona Pequeñita Y podemos poner Y podemos poner igual Alguna planta más O igual no Porque son demasiadas ya Pero ¿Cuántas plantas Son demasiadas plantas? Dijo nunca nadie O algún jarroncito Hecho pequeño ¿Estáis viendo Cómo es el proceso En mi cabeza De decorar, eh? Que de normal Esto lo hago Grabado para YouTube Lógicamente ya veis El por qué Porque tardo 45 minutos Por cada objetito De decoración Para decidir Qué hago con él O qué no Jarra, jarrón Bote Bote Ernesto Eso está flotando Es una casa poseída Por fantasmas, Erika Ahora lo bajo No lloréis Voy a poner Ernesto Ernesto es tan bello Me encanta ¿El cuadro madrón No es tan dorado? ¿Cuál de todos? Ay, Ernesto Espera Espera, Ernesto Qué buena idea Poner a Ernesto Le quiero un montón, eh Vale, un momento Me voy a traer la estantería Hasta aquí Para poder ponerlo todo Porque si no todo me flota Un truco Marta, truco Apunten Si quieren poner objetos Sin utilizar el nuevo o el cero Porque los objetos Quedan flotando Y no tenéis pensado Hacer una casa encantada Que justifique esta elevación Basta con poner la estantería Esta del juego base Y ponerla a la altura A la que quieres que vaya el objeto Jaja Ernesto Jaquemate Entonces una vez Lo tengáis a esa altura Lo que tienes que hacer Es coger a Ernesto O a quien sea Darle a la tecla alt Sacarlo a Lugo Y ya meterlo Donde tú quieras Que vaya Ernesto Y Ernesto no flota Ernesto no flota Y ahora Floripondios Donde vais Donde van los floris Floripondios Aquí Floripondio no flota Sigan viendo Marta truco Me gusta mucho hacer el toque de Gallery wall y tal Y meter como estanterías Para sacar cosas ¿Sabes? Y ahora Yo sí que doy por finalizada Bueno no Un segundo ¿Qué pensáis de mi gallery wall? ¿No sentís que la estantería Está muy sola? Y que debería de tener Una armarita encima Y entonces todo esto Que se mueva un poco más Para aquí ¿Lo sentís como yo? ¿Así? O sea yo entiendo Que puede que sea Muy cargada Pero es que si dejo solo una La veía muy solita Y solitaria Una lámpara de pared También me gusta Pero a lo mejor Es demasiada cosa En la pared Con la planta de la pared Esto lo voy a cambiar Para que no sea Tanto dorado Dorado marrón Sino que sea dorado Marrón Dorado Y quizá Libros ¿Qué os parece así? La zona del sofá ¿Os gusta? Muy bonita ¿no? Yo no daba un duro al principio No daba un duro al principio Cuando empecé a hacer la gallery wall Inventada la verdad Vale Entonces así estaría la cocina Así estaría El comedor Me flipa también Como ha quedado ¿eh? Tío es que cuanto más construyes Más mierda se te ocurren El comedor Con los estantes aquí Y el espejo al fondo Me gusta un montón Como ha quedado Aquí estaría la mesa del comedor Aquí esta parte Que yo creo que tengo que poner Una alfombra Vamos ahora con La parte esta del sofá Que yo creo Ah es que esto es una putada Porque yo mi idea Era poner estanterías Encima De la tele Pero ahora no sé Si son demasiadas Porque hay dos enfrente A lo mejor Lo que podemos poner Ah A lo mejor Lo que podemos poner Es Opa Ponemos el mueble Opa ¿Dónde vas tú hombre? Ponemos el mueble De la cocina En el mismo marrón Que el aparador Pero el aparador Se ve muy chiquito ahora ¿no? Porque no ocupa todo Lo puedo poner Lo puedo poner en la entrada ¿no? Que queda perfectamente ajustado Con las dimensiones De la habitación Eso podemos hacer Con el recibidor ¿no? Creo que me gusta más esto Con estos muebles Si que queda bien Una tele grande Vale Podemos probar Si ponemos aquí Si ponemos aquí uno alto No es Es que había algo aquí Que no me gustaba Y era que era muy lineal Pero si ponemos uno alto Al lado Acabamos con la línea Tan línea que había Y a lo mejor aquí Podemos aprovechar Para subir El vinilo Y aquí poner la tele En estos dos de abajo Y que ocupe la tele Ambos Ambos mueblecitos No penses que aquí Para ocupar todo Lo que me queda También podrían quedar bien Unas estanterías aquí Y ponemos a lo mejor Cosas relacionadas con música Para llenar esto Es que si no siento Que no está lleno del todo Yo lo veo muy cargado Lo entiendo Pero a mí es que Me gustan así Las construcciones Porque yo Entiendo que a lo mejor A ti te guste más Una casa más minimalista Y eso Pero para mí Minimalismo No es Como casa vivida ¿Sabes? Entonces Puede quedar más Agradable a la vista Quizá para algunas personas El hecho de que la casa No esté tan llena de cosas Pero a mí no me da la sensación De que alguien vive ahí ¿Qué tal así? Me apetece más ¿He puesto un reloj Al final enfrente? He puesto un reloj enfrente Es en plan de Tío, no te ha quedado claro No te queda claro La hora que es No sé Es para no tener que girarte ¿No? Es como ¿Qué hora es? Vale, pero si te pillan Mirando para el otro lado Te tienes que girar Porque lo tienes uno A cada lado ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ay, estas velas Son muy bonitas, ¿eh? No sé si ponerlas aquí En esta parte de aquí Que igual se me incendia la tele ¿Qué pensáis? ¿Que no da igual? Es que son muy monas Puede ser un reloj De un recuerdo de una anciana De nuestra difunta madre Puede ser No nos da igual Que se incendia la casa, ¿no? Ay, la caja de música Esta que viene Si te compras el pack De manera anticipada No la había visto ¡Cállate! Hay veces que os mando a callar Pero no es real, ¿eh? Que nadie se me ofenda Qué bonita No sé si flota Oye, si en vez de esto Ponemos esto Que es más de dentro de casa Sí, ¿verdad? Creo que me pega más de interior Las velitas estas Yo entiendo que hay gente Que no le vaya a gustar Que ponga una alfombra aquí A mí no me convence Porque está muy cerca de la otra Pero la veo un poco vacía, ¿no? Que la gente mira vacía Vacía Yo sí lo veo vacío ¡Qué bonita es esta mesa! No me acordaba También tenemos esta Es que voy a tener esta alfombra Justo al lado Entonces tiene que ser una alfombra Que vaya a pegar con esa alfombra Pero que no acapar en cuanto a estampado Y redonda aquí no pega Y aquí pega redonda Igual redonda no Y así, ¿eh? Es muy grande esta, ¿no? Creo que es muy grande Así que tal No toco más Pues chicos Sin más dilación Yo creo que habríamos terminado Todo lo que es la parte de la zona de estar Faltaría la entrada Y el baño Y ya podríamos ir con la parte de arriba Vamos a hacer un tour rápido, ¿vale? Tindón ¿Quién es? Soy yo Entonces no he pintado los techos aún Tendríamos aquí al fondo la cocina Que está separada con una plataforma En un lado nos deja el comedor Con esta estantería customizada que hemos hecho Poniendo dos librerías de las nuevas Y estanterías en el medio con un espejo al fondo Y justo enfrente tenemos el salón Con un sofá, una gallery wall Detallitos, vivencias, familias que se quieren y se aman Y esto está muy vacío ¡Marta! ¡En lo noto vacío! ¿Qué hago? Denúncienme Igual la clave Es subir esto Y esto bajarlo Denúncienme Me gusta llenarlo todo Me gusta llenarlo todo De cosas Voy a dejar esto aunque flote temporalmente ¿Y bajo la ventana va algo? No Me dabais de persona mayor moderna Es una pareja La verdad Son dos Niño y niña dos a la vez Pero uno va a palmar Lo que pasa es que aún no hemos empezado a jugar Para que me lo cargue Hay algo amiga ahí que no me está convenciendo Chicos, es que Yo tengo un tic Que es Me tiene que hacer algo click en el cerebro O sea, yo hasta que no lo veo Y hago Digo, vale Ya está Ya lo puedo dejar tranquilo Pero no me está haciendo Si subes la tele Y ya está Ahora tiene vacío lo de abajo Ahora lo de abajo está muy vacío ¡Ay! Me encanta Esto de la estantería lo estoy haciendo últimamente un montón Creo que le da un toque muy bonito ¿Verdad? Esto sí que es un hogar ahora Si pones la tele que es como un cuadro ¡Ah! Pues me gusta la idea Sí, sí Creo que es muy buena idea Porque así parece un cuadro Pero es una tele ¿Qué os parece? Pues que da todo Da todo el El bistón ¿Verdad? ¿Qué os parece ahora esta zona? Mejor, ¿no? Vale Entonces estamos de acuerdo que ya está esta parte de aquí Aquí tendríamos la parte de la tele Aquí el sofá Con la gallery wall encima Que nos hemos sacado de la manga La cocina Concepto abierto El Chicos, no supero el comedor Estoy siendo muy exagerada ¿No pensáis que ha quedado muy bonito En la estantería del fondo Y la gallery wall De la manga manguísima? Chicos, qué narices Esto no sé cómo ha quedado también Pero me ha gustado mucho cómo ha quedado Me despido, ¿vale? Nos vemos mañana Muchísimas gracias por haber estado por aquí Y nos vemos mañana Muchas gracias Un besito muy grande Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches